Buenos días mi linda gente, bienvenidos cocinando con Luciao, voy a preparar buñuelos enmielados con nuez, los invito a que me acompañen, bienvenidos, estos son los ingredientes, yo voy a preparar un kilo de harina de trigo de todo uso, una cucharada de canela, una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar copeteada y le voy a poner para batir la masa 700 mililitros de agua tibia que usted pueda meter su dedo y no se queme y para preparar la miel 500 gramos de piloncillo, una varita de canela y esta cantidad de nuez y aquí tengo tantita manteca cuando prepare las bolitas para untarles, vamos a comenzar, aquí tengo una bandeja, aquí voy a preparar la harina, aquí vaciamos el kilo de harina con las manos bien limpias, voy a integrar la sal, la cucharada de canela, la cucharada de azúcar copeteada, voy a integrar aquí bien los ingredientes, que delicioso, delicioso, ya empezo a oler aquí la cocina, delicioso, voy a integrar el agua, aquí voy a dejar esta y así sucesivamente y ahorita les muestro como quedo, aquí está ya la masa, la masa se bate como 15 minutos a que ya no se pegue en la mano, mire, aquí la voy a dejar reposando media hora, ahorita la voy a tapar con un plástico fío y esta es la cantidad de agua que me quedo, como 100 mililitros, entonces se llevo 600 mililitros de agua tibia, aquí nada más va mojando uno la mano, cuando le pone una taza primero y luego va mojando uno la mano así y hasta que quede la masa de esta, de esta textura, suavecita, aquí tengo una cacerola con un litro de agua, aquí voy a poner los dos piloncillos y la varita de canela, aquí los voy a dejar que hierva, hasta que reduzca, hasta que se vea que ya está lista la miel, aquí ya estoy empezando a hacer las bolitas para preparar los buñuelos, yo las estoy haciendo un poco pequeñas, esto es al gusto, ustedes los quieren grandes, chiquitos, eso es al gusto, así voy a hacer todas, aquí están ya, me pongo aquí tantita, tantito aceite en las manos y de esta forma, aquí ya están los buñuelos, los estoy pasando aquí por el comal, para que no, cuando los vaya yo a freír, no les muestro, y aquí ya estoy friendo los buñuelos, así voy a hacer con todos, y así me quedaron mis buñuelos, enmielados con nuez, ya los probé y me quedaron bien, bien deliciosos, se los recomiendo que se los preparen a su familia, ahorita en navidad o en año nuevo, cuando ustedes deseen, aquí está, y aquí está, Gracias por ver el video.